¡Hola! ¡Buenos días! No sé qué tiempo es, ni... ¡Ah! ¡No! ¡Me quiero acoger el perro! ¡Mira que un perro me quiere morder! Bueno, el punto es que estamos más o menos a menos 13 grados centígrados y, bueno, es como se ve el paisaje aquí Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy es el día viernes de los videos, como ustedes ya saben, pero... ahora mismo estoy solo en la universidad porque, bueno, se acabaron las clases solo para que vean cómo es mi universidad por dentro, ya... Bueno, por ahí está mi computer, como ya saben así se ve, son exactamente las... 15 con 46 minutos, ya se ve de noche por ahí está el piano, que siempre anda tocando bueno, solo por esta vez está afuera, porque de ahí siempre pasa en un... en un... en una habitación sellada, especialmente para que no... no salgan los sonidos y, bueno, pues por ahí está el comedor y más por este segundo piso y bueno, pues por ahí hay una puerta también para salir, pero casi nunca se abrió bueno, como quiera que sea espero estén pasando muy bonito, ¿de acuerdo? hola chicos, ¿cómo están? saben que se acaba de ir la luz aunque no lo crean en la... en la modernísima sociedad de Noruega en la más imperiosa capital, sociedad y multimillonaria Noruega se acaba de ir la luz para que vean que los apagones no solamente se dan en nuestro país